En este video, vamos a ver cuántos aves de Fede y Vigevani. ¡Comenzamos! ¿Cuándo es su cumpleaños? A. 25 de Enero B. 17 de Mayo C. 1 de Octubre 1 de Octubre Comenta si lo sabías ¿Cuál es su comida favorita? A. Pizza B. Milanesa con puré C. Pasta con pollo ¡Claro! Milanesa con puré. Suscríbete si lo sabías ¿De qué canción es esta imagen? ¿Podrás adivinarlo? Muy bien, Deep Web ¿Sabes de qué canción se trata solo al escuchar la intro? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Qué pasó, Carlitos? B. 1.60 B. 1.95 C. 1.80 Muy bien, 1.80 Eres un verdadero fan ¿Cuál de estos dos videos tiene más visitas? Muy bien, excelente, lo adivinaste ¿Qué carrera estudió Fede? A. Medicina B. Arquitectura C. Diseño gráfico Así es, diseño gráfico Todo verdadero fan lo sabe ¿Puedes decirme cómo se llama este video? Compré un payaso en la Deep Web 2 Muy bien, eres un verdadero fan ¿Cuál es su país favorito? A. México B. Brasil C. Suiza Suiza ¡Excelente, eres un excelente fan! Adivina la canción solo con la intro No somos lobos Muy bien ¿Cuál de estos dos videos se estrenó primero? Yo sé que lo sabes Claro, rompieron el túnel de mi casa ¿Cuál es su youtuber favorito actualmente? ¿Mr. Beast? ¿Soy Germán? ¿O Luisito Comunica? Lo sabes Mr. Beast ¿Puedes saber cuál es su color favorito? ¿Cuál es su color favorito? Excelente Su color favorito es celeste ¿En qué año conoció a sus vecinos? ¿En 2021, 2020 o 2019? ¿En 2019? Comenta si lo sabías ¿En dónde nació Fede? ¿En Argentina, Uruguay o España? ¿En Uruguay? ¿Correcto? Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Coméntame en la cajita de comentarios que otro youtuber quisieras Quisieranos este tipo de trivia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!